Hola, soy Fernanda Melchor, soy escritora de origen veracruzano y autora de la novela Temporada de Huracanes y del libro de crónicas Aquí no es Miami y próximamente de la novela Paradise. En esta novela Paradise narro una historia muy oscura que ocurre en un fraccionamiento de lujo en donde un chico inadaptado se enamora de su vecina, que es una mujer muy guapa, bella, talentosa y él está tan obsesionado con ella que hará hasta lo imposible, llegará a las últimas consecuencias para poseerla. Esto por supuesto no es ningún spoiler, ustedes saben que la marca de mi trabajo es sobre todo el lenguaje, una pasión por contar hechos de violencia como actualmente sucede en nuestro país y sobre todo de abordar el lado oscuro de la psicología del hombre, el lado oscuro de la mente humana. Para quien conoce mi obra pues van a encontrar justamente una historia oscura con personajes muy densos y atormentados, una historia escrita con el corazón por supuesto y para quienes no conocen mi obra yo les diría que se trata de un libro que no van a poder soltar, un libro que tiene picado al lector de principio a fin. Soy Fernanda Melchor y los invito a leer Paradise. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!